bajo la cooperación de la república popular de china anda perforará ocho pozos en las riberas del lago de hilopango y obtener agua que será potabilizada para los municipios de soyapango y lo pango san martín santo tomás san marcos santiago texacuango y san francisco chinameca con la presencia de la embajadora de china en el país hoy en hou el presidente de la administración nacional de acueductos y alcantarillados anda rubén alemán y el consejero económico y comercial de china ya o min firmaron el acuerdo de cooperación hemos firmado un acuerdo de ejecución en materia de cooperación con la república popular de china y qué consiste este acuerdo qué es lo que vamos a lograr vamos a lograr que siete municipios del gran san salvador puedan contar con mayor producción con un nuevo caudal de agua estamos hablando de 300 litros por segundo que le van a llegar a habitantes de hilopango san marco sólo cuilta san francisco chinameca santiago texacuangos es un proyecto complejo que incluirá perforación equipamiento de ocho pozos profundos alrededor del lago de hilopango una planta potabilizadora para remover ciertos metales pesados cambio de línea eléctrica de conducción la firma de este documento forma parte del acuerdo de cooperación económica y tecnológica firmada entre los gobiernos de china y el salvador en el 2019 y los resultados obtenidos significarán un incremento de la disponibilidad de producción de agua potable para los más de 250 mil habitantes de los municipios señalados es una deuda y esto se enmarca dentro del acuerdo técnico de cooperación que firmó el presidente naiv bukele en el 2019 anda de esta manera sigue y seguirá cerrando esa brecha esa deuda que por décadas ha tenido y no sólo es llevar agua en cantidad sino que es a llevar agua en calidad y qué bueno que lo pudimos hacer este día ya manos a la obra junto con un socio clave como es la república popular de china en este momento el proyecto está en etapa de diseño posteriormente se procederá a la construcción de los pozos planta de tratamiento para la remoción de metales pesados infraestructura para la cloración y dosificación así como las estaciones de bombeo y otros en este trabajo personal de la autónoma acompañará al equipo del gobierno de la república popular de china en la ejecución del proyecto para así es vigente apoyado por cecibel al faro en san salvador baltazar ventura